¿Cuánto es lo que llevo? Tiene que llamar y sacar un turno Tiene que llamar aquí No, no se puede ser por teléfono No, pero el gerente, si llaman personas aquí No, es que hay personas, no estamos queriendo nadie, tiene que estar en el turno No, 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 no podemos hacer eso Es que es así, con la pandemia hemos movido a ese nivel Tiene que ser por el turno No, el gerente, eso va a contra No, no, va a contra nada, hay un saco lleno de todo el mundo Perdóneme, pero sí Mire, yo tengo las piernas lisiadas No sé, lo entiendo No tengo transportación, perdóneme No tengo transportación ni teléfono Les ruego, vamos a atender la confirmación del estado Todo el balance de la cuenta Porque de otra manera Esta autoridad Estaría buscándose una situación más difícil Bueno, le digo ya, todo es por turno Tiene que llamar y sacar un turno Bueno, yo puedo regresar No, lo puedes regresar Tiene que llamar y sacar un turno Pues deme una cita Para cuando usted pueda Deme una cita Para cuando usted pueda, gerente No, ya no la puedo Tiene que llamar y sacar una cita Por favor, vamos a...